Bueno que tal a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Ya sabes como dice el titulo, voy a explicarles y voy a hablarles un poco acerca del nuevo mapa Que ha salido en MOBA Legends La verdad es que hay unos cambios bastante interesantes que quiero compartir con todos ustedes Sobre todo para aquellas personas que muchas veces me han preguntado Leo, como puedo cambiar el mapa, porque tu mapa se ve diferente Y aparte de explicarles eso, también voy a contarles todo acerca del nuevo mapa que ha venido en esta actualización Next, porque hay cositas muy importantes que realmente hay que saber que nos pueden ayudar Al momento en el cual nosotros podamos encontrarnos dentro de una partida Porque si hay unas cuantas variables que en verdad pueden cambiar un poco las cosas Así que sin más, vamos a empezar, voy a entrar aquí por partida clásica Vamos a entrar aquí a la configuración de mapas Y lo primero, para toda la gente que siempre me pregunta Leo, como haces que tu mapa se vea diferente, o sea que mis clips neutrales se vean diferentes Como el monstruito marrón y el monstruito morado Básicamente lo que se hace aquí es seleccionar el santuario imperial Como pueden ver yo estoy jugando en el santuario imperial De repente ustedes están jugando en el palacio celestial o en la expansión occidental Jueguen en el santuario imperial y les va a dar esa opción de tener esa arena de juego diferente Dicho eso, ahora si vamos con lo que se viene el video Esta viene a ser la nueva arena de juego que nos plantea el proyecto Next En la última actualización que ha salido en Mobile Legends Los cambios más importantes vienen a ser aquellos que están relacionados con las nuevas líneas Y los nuevos roles que se están planteando para jugar dentro de las partidas clasificatorias O clásicas o cualquier partida la cual involucre las tres líneas dentro de Mobile Legends Obviamente esto no va a involucrar a las partidas tipo Coliseo O las partidas tipo especiales que no respetan esa norma básica Entonces el principal cambio que vamos a tener aquí Va a ser en cuanto a la línea superior y la línea inferior Y como pueden ver tenemos dos símbolos, un símbolo arriba que es como una Z o como una S Y un símbolo abajo que es una E Lo que significa esa S arriba es más que todo una S de dinero, de money, de dinerico Porque por esa línea tú vas a poder ganar mucho más oro que por otras líneas al principio de la partida Pero para que eso suceda tiene que ser la línea que esté más lejana a la tortuga Como pueden ver aquí en el mapa la línea de la tortuga está aquí abajo Entonces la línea más lejana viene a ser la de arriba Entonces esa va a ser la línea que te dé la bonificación de oro ¿Y cómo es esta bonificación de oro? Lo que va a pasar es que las primeras siete oleadas de los minions Sobre todo los minions del carrito como pueden ver Van a ofrecer un 50% de oro extra O sea como pueden ver ahí tiene su cargamento de botín Ahí está con su orito Y ese orito te lo va a ofrecer obviamente las primeras siete oleadas que tú estés ahí en combate Lo cual realmente es muy útil para ciertos tipos de héroes Por ejemplo los héroes que necesitan armarse muy rápido para rendir mejor en la late game o en la middle game Por ejemplo los tiradores Algunos magos Algunos asesinos también podrían entrar ahí Pero más que todo los tiradores por experiencia Tienen que venir aquí Porque como siempre les he dicho en todos los videos Necesitan armarse porque sin su armamento La verdad los tiradores no destacan mucho A menos que sean pues no sé unos súper tiradores súper dotados Pero eso es muy raro de encontrar Así que creo que esta línea más que todo les beneficiaría a los tiradores Para que puedan tener un equipamiento más rápido Para que realmente puedan tener esa ventaja de esta ganancia de oro Y de esta forma armarse rápido Y poder entrar a la batalla lo más antes posible Y poder asegurar la partida Porque los tiradores como siempre les digo Son de middle inclusive de late game Así que mientras más rápido puedan armarse Mejor les va a ir a todos ellos Otra línea que es la línea inferior Ya también nos va a dar otro aspecto muy importante Que viene a ser la experiencia La línea inferior o la línea que esté más distante A donde aparezca por primera vez la tortuga Ese es un dato importante Nos va a dar bonificación de experiencia Como pueden ver ahí está el carrito con unos pergaminos Supuestamente es experiencia Conocimiento en este mundo Y lo que va a hacer es que las primeras 7 oleadas Estos minions del carrito nos van a dar 50% de experiencia a Disney Lo cual también es genial Porque hay ciertos tipos de reguas los cuales les beneficia esto Sobre todo a los Total Gaming ¿Quiénes son los Total Gaming? Los combatientes y los tanques Como siempre se los he dicho en muchos de los videos Así que de preferencia aquí van a venir los combatientes Los tanques obviamente siempre van a tratar de ir con los tiradores Para echarles una manito Porque obviamente los tiradores al inicio no son muy fuertes Son como papel que se rompen con cualquier cosa Así que más que todo aquí vendrían los combatientes Combatientes magos Combatientes de daño físico Y esa clase de reguas Para que ellos puedan adquirir más experiencia Y puedan estar ahí en combate continuo Y puedan estar a la par con el tiempo de juego Dentro de una partida clasificatoria Esto también es algo muy genial Que obviamente le da esa facilidad A los combatientes De poder subir de nivel De poder ganar más experiencia Y volverse un poquitín más fuertes En cuanto a su vida Su defensa física Y también sus poderes Y al final después Tenemos los otros tres roles Que más que todo son roles Que ya existían antes El primero que viene a ser el rol de la jungla Que todo el mundo lo conoce Gente que va por ahí Fuera de las líneas Tratando de eliminar a los creeps Tratando de sacar el mayor provecho A los buff que tenemos Que eso voy a hablarlo también de acá un ratito Los buff realmente son muy útiles Y sobre todo para estos héroes de la jungla Ahora la modificación En esta actualización Next Viene a ser que Si tú quieres ser jungla Tienes que llevar obligatoriamente El hechizo de retribución No estoy muy de acuerdo con eso Pero es uno de los cambios Que está implementando Moontoon Para que se defina Ese rol de jungla Y bueno Un héroe pueda beneficiarse enteramente Y al 100% de la jungla Que pueda encontrar Dentro de su equipo Y después también tenemos el rol Que es de la línea media Que obviamente aquí van los magos Van los magos Por especialidad Por ejemplo Harley Sask Fasha Es la línea media exclusiva De los magos Porque los magos tienen la flexibilidad De tener un abundante poder mágico De atacar muchas veces A varios objetivos De tener digamos Poderes especiales Los cuales les permiten Poder estar interactuando En la línea media Sin ningún problema A ser emboscados Y hasta inclusive Ellos pueden emboscar Y finalmente Está el carril de recorrer O la función de recorrer O también lo que le llaman El offlane Que es más que todo Un héroe tipo tanque O apoyo El cual puede estar Por la jungla Puede estar en las líneas Apoyando a los otros héroes Que están dentro de su equipo Aquí pueden entrar tanques Por ejemplo Urano Que es un caso También frecuente Puede entrar aquí Angelita Puede entrar también Carmila Etcétera Después de eso Vamos a ver los creeps Que ahora también han sufrido Algunas modificaciones Dentro de Mobile Legends Y vamos a empezar Con el que más Le han modificado Toda la función Y el que más realmente Ha cambiado en sí Toda su jugabilidad Y el papel en el juego Y viene a ser La Tortuguita del Río O sea Vamos a llamarlo así Porque en verdad En inglés eso es raro De pronunciar La Tortuguita del Río En verdad Ha cambiado totalmente Su función Porque antes Si ustedes bien recuerdan Esta Tortuguita Era muy genial Tú la matabas Y te regeneraba vida Y no solo a ti Sino también a tu equipo A tus héroes aliados Entonces Como que todos estaban Allá en combate Y digamos Dos personas tenían La Tortuguita Una la Tortuguita De la izquierda Y otra la Tortuguita De la derecha Tenías un equipo Que tenía buena regeneración De vida Y aparte Si digamos Tenías un ítem De recorrer O algo extra También te podía brindar Grandes beneficios Pero ahora Ya no hace eso Lo que hace esta Tortuguita Ahora son dos cosas Primero Va a restaurar El 1% de maná Para las unidades aliadas Dentro de 6 yardas O sea Que estén cerca tuyo En español Y segundo Que no me parece Tan muy en efecto Va a aumentar Tu velocidad de movimiento En el río En un 20% Yo creo que esto No es tan útil Porque O sea Todo el rato Uno se pasa peleando En las líneas Uno siempre está Por ejemplo En las teamfights En las líneas Es muy raro Ver una teamfight En el río A menos que trates De robarte el Lord O al menos que trates De conseguir la Tortuga Que el otro equipo Se lo está llevando Etcétera Pero es muy extraño Que la gente Pase mucho tiempo Dentro del río Más todo Todo el tiempo La gente pasa En la línea media Superior O inferior Y si digamos Podemos considerar La línea media Si tiene una porción De río La línea media Pero no todo el mundo Tampoco para ahí Porque se tumban las torres Y puedes parar Más adelante O más atrás Entonces Yo creo que esa función No es un tanto útil Para los héroes Que van por las líneas Podría ser útil Para los héroes De la jungla Ya que podría ayudarles A no sé Poder ir por sus objetivos O poder ir a jungler Más rápido Pero bueno Yo creo que No es un cambio Muy bueno Pero es un nuevo cambio Que tenemos aquí preparado Y mejor saberlo Porque ya me ha pasado Y también creo que A muchos de ustedes Les ha pasado Que hemos ido a matar Esta cosa Y no nos curaba Y creíamos la misma vida Y era como que Oye ¿Por qué no me curas? Y después recién Nos dábamos cuenta De qué es lo que hacía Ahora vamos a hablar De los buff Que siguen siendo Prácticamente iguales Con algunas modificaciones De balance En cuanto daño Balance en cuanto de efectos El buff del demonio Que es el buff de daño Que siempre les digo Este buff más que todo Lo utilizan los tiradores Combatientes Y tiene la bonificación De hacer daño verdadero Si tú lo utilizas Con un asesino Combatiente o tanque Vas a poder infligir Una bonificación de daño De daño verdadero Y aparte también Vas a ralentizar Al dergo enemigo En un 80% En cambio si lo utilizas Con un tirador Con un mago Con un apoyo Vas a producir igual El mismo daño verdadero Pero vas a ralentizar Los objetivos En un 30% Lo cual es un poco menos Porque la diferencia Es claramente mayor El tirador te puede atacar De lejos En cambio el tanque Te ataca de cerca Por eso es que te ralentiza Mucho más tiempo Para que tú puedas Estar más cerca A que te golpee Más que todo Eso es lo que hace este buff Te va a aumentar el ataque Lo cual es muy útil Cuando estamos también En combate El buff moradito Que también mucha gente A veces se pregunta Para qué sirve Este buff realmente Es excelente Porque te va a reducir Primero El tiempo de enfriamiento En 10% O sea la rapidez Con la cual se va a recargar Nuevamente tus poderes El costo de mana En 40% Lo cual es espectacular Sobre todo Cuando eres un asesino mágico El costo de energía En 25% Para aquellos héroes Que lo utilicen Por ejemplo Leslie Este Fanny Sobre todo para Fanny Este ítem O sea este buff Nunca debe faltar con Fanny Este buff con Fanny Realmente es infaltable Imperdible Realmente con esto Ella agarra Y puede ir a triturar A la gente Así que nunca Omitan ponérselo A ella Y aparte también Este Te permite restaurar Un poco de vida Si digamos Tú eliminas Un creep neutral O un creep Normal de las líneas Te va a restaurar Un 3% de vida Si digamos Matas un herbe Te va a restaurar Un 8% Y si digamos Matas un monstrito Que esté en la jungla Un 12% Lo cual también es Muy cool Porque permite Que puedas estar Jungleando Más a gusto Y con buena Regeneración De vida Así que eso es Más que todo Vienen a ser los cambios El buff de la tortuga Básicamente sigue siendo El mismo Te aumenta Una armadura externa Que hasta 400 puntos Te aumenta Ataque físico Y ataque mágico En 20 y 25 puntos Respectivamente Y también tenemos Al buen lord Que está aquí Bien parado Que te hace daño Verdadero Y que si lo matas Aparece en tu base Para pelear Por tu equipo Esos creo que vienen a ser Los cambios Más importantes Que ahorita han aparecido Dentro del mapa De MOBA Legends La última actualización Del proyecto NEXT Es importante saberlo Para que ustedes También puedan Sacar el mayor provecho Y no tener problemas A la hora de estar ahí Viendo y tanteando Los nuevos cambios Y para que ustedes También puedan entenderlo De mejor manera Y puedan desenvolverse mejor Planear estrategias Y jugarlo de una manera Más adecuada Y para que eso les garantice Una victoria Y puedan llegar a Mítico Que ya la temporada Se está acabando señores Ya se viene un nuevo skin Así que suban Suban lo máximo Que puedan De maestro para arriba Se regalen skins Y obviamente Más arriba Se da más premios Más boletos Más monedas Y muchas otras cosas más Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Soy Leo Y nos vemos En un siguiente video Para el canal Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!